En primer lugar, quería manifestar mi preocupación por los heridos del descargelamiento de esta mañana en el trayecto Málaga-Sevilla y dar a conocer a esta comisión que pediremos al Gobierno que haga una investigación de los hechos para esclarecer cuáles han sido las razones, sean estas cuáles sean. Dicho esto y sobre la proposición no de ley que plantea el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tengo que decir que básicamente estamos de acuerdo con la necesidad de estudiar la posibilidad de una conexión ferroviaria de cercanías entre la ciudad de Sevilla y su aeropuerto, pero quisiéramos hacer algunas alertas y prevenciones en torno a lo que se ha planteado aquí por la diputada Salmerón. En primer lugar, alertar de que hay una aparentemente contradicción en valga redundancia en el Grupo de Ciudadanos en torno a la lógica tecnocrática de la Administración Pública. Y en esta proposición no de ley, que se autoenmiendan, por cierto, plantean nuevos superpoderes para el señor Montoro, un señor que, como saben, está reprobado por el mismo Grupo de Ciudadanos y por varios grupos de esta Cámara. Es una reprobación que está vigente y que, por lo tanto, de alguna manera, pareciera ir en la línea contraria de lo que pretende Ciudadanos, que es que la ONU, una oficina que depende de una u otra manera del señor Montoro, tenga poderes extraordinarios para imponer al resto de las Administraciones públicas, incluyendo ministerios de su mismo partido, decisiones con criterios estrictamente económicos y, desde nuestro punto de vista, dejando de lado los criterios sociales. Algo parecido a lo que hemos sabido en esta Cámara, que viene sucediendo, por ejemplo, con las obligaciones de servicio público de Renfe, que, por un lado, habría sintonía por parte de Renfe y de Adif en darle continuidad a las que ya venían dándose, a las obligaciones que ya estaban vigentes, pero Hacienda parece que está poniendo algunos palos en la rueda y estaría incluso sugiriendo el cierre de líneas. Es decir, que con el punto 2 de esta proposición no de ley de Ciudadanos estaríamos apostando por el Cercanías desde Sevilla al aeropuerto de Sevilla, al mismo tiempo que le damos poderes extraordinarios al señor Montoro para que cierre, por ejemplo, el Sevilla-Mérida. Sería una PNL un poco tramposa. Y, además, insisto, sitúa en la ONE una oficina que utiliza los mismos criterios, según los cuales se cerraron Bazalmendricos o se cerró la línea entre Gibraltar León y Ayamonte para decidir qué hacemos con nuestras infraestructuras. En segundo lugar, también tengo que decir que la PNL, como no podría ser menos en el caso de Ciudadanos, resuma afán recentralizador. La propia diputada Salmerón nos ha dicho que este tramo es parte del EFTA, del Eje Ferroviario Transversal de Andalucía. El Eje Ferroviario Transversal de Andalucía es un eje que iría desde Huelva hasta Almería y que permitiría acortar las distancias, por ejemplo, a poco más de una hora entre Sevilla y Málaga o menos de hora y media entre Sevilla y Granada. Y es un eje que se recoge dentro de las infraestructuras que la Ley de Servicios Ferroviarios de Andalucía asume como propias. De hecho, está en el catálogo de las infraestructuras ferroviarias de Andalucía, con mayúsculas la I, la F y la A de infraestructuras ferroviarias de Andalucía, con lo cual es una competencia que debe abordar la Junta de Andalucía, como así además llegó a acordar en 2004 con el Ministerio, cosa que no quita para que nosotros estemos apoyando a la Junta de Andalucía en que reclame fondos tanto europeos, por ser estos tramos parte de la red transversal transeuropea, pero no para que abdique de su competencia a la hora de ejecutar estos tramos. En definitiva, pensamos que no se puede estar pidiendo al Ministerio lo que habría que pedirle, insisto, a la Junta de Andalucía, aunque sí nos encontrarán pidiéndole o apoyando la demanda de financiación. Termino. Es muy importante que podamos estudiar la posibilidad de conectar nuestro aeropuerto, el aeropuerto de Sevilla, con la ciudad de Sevilla, pero hay enormes necesidades en materia ferroviaria en la provincia que no podemos olvidarnos. 25.000 usuarios cada día cogen el Cercanías en condiciones de hacienamiento, en la línea C1, la principal de la ciudad de Sevilla, y en este momento lo que tenemos son recortes de servicios, porque se han ido, bueno, pues material rodante ha ido a Cataluña en intercambio con un material rodante que teníamos en Andalucía, y esto ha sido algo muy reciente. Estamos hablando de que los ayuntamientos de Pilas, Güévar, Carrión, Castilleja del Campo, Villamanrique y Andalcázar, más de 28.000 ciudadanos en esa zona, están pidiendo que haya un servicio de cercanías a sus municipios, para lo cual basta con ponerlos a peaderos, no hace falta mucho más. Lo mismo le pasa a los municipios de Osuna, Marchena y Pedrera, que tienen línea ferroviaria, pero de media distancia, con lo cual los costos son mayores y las frecuencias menores. Bastaría incluirlos en la OSP como cercanía. Es decir, tenemos muchas prioridades en materia de cercanías para atender a mucha población, y entendiendo que los señores de Ciudadanos cogen mucho más el avión que el cercanías, no dejo de resaltar aquí lo que los trabajadores y las trabajadoras de la provincia de Sevilla cogen más el cercanías que el avión, de modo que les pediría que aceptaran nuestra enmienda, y en cualquier caso, insisto, votaremos a favor, porque nos parece de recibo que podamos estudiar esta conexión ferroviaria. Muchas gracias.